Buenas tardes, lo que hoy quería era contarles de un proyecto de investigación en que vengo trabajando hace 10 años con colegas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Aprovecho para agradecerles esta invitación que me extendieron en su momento Mercedes Podestal y Diana Rolandi, el equipo del INAPL, incluida María Pia Feiki, que hoy nos acompañan, a participar en este proyecto, en este trabajo en este sitio. Pero antes de empezar a hablar del sitio, lo que les quería era contar un poco el marco de problemas o el tipo de preguntas desde el cual llego al sitio. Y la verdad, trabajar con este sitio fue una fortuna enorme, porque el equipo de documentación de arte rupestre del INAPL había estado trabajando en este lugar por alrededor de 15 años, al momento en que yo me incorpore. Y esto quiere decir que el arte rupestre ya estaba relevado, estudiado, cuantificado, analizado, y simplemente mi tarea era tratar de contribuir a entender el contexto de prácticas que he podido dar sentido al sitio. Sí. Bien. Y las preguntas que me interesaba investigar en el sitio tienen que ver fundamentalmente con una preocupación que tengo desde mi investigación doctoral y tiene que ver con el lugar de los pastores en los procesos sociales andinos. Y todos sabemos que en los anglos del sur, y creo que sobre todo a partir de aquella monografía de Núñez y Viles, hay sobre movilidad giratoria, ¿cierto? La idea de que los pastores habían sido protagonistas centrales en los procesos históricos surandinos quedó instalada y ampliamente aceptada. Pero sin embargo, a pesar de que son frecuentemente citados los pastores en la literatura, en general parece que cumplieron básicamente funciones al servicio de un sistema. Es decir, son productores de productos pastoriles, carne, fibra, etcétera, o recran servicios de transporte en función de sistemas adaptativos o estados como Tiahuanaco, el Tahuantinsuyum, las federaciones étnicas del tardío, etcétera. Pero realmente se habla de los pastores como un sujeto histórico. Es decir, como un sector de la sociedad, como una identidad propia, o capaz de incidir en los procesos políticos, sociales, desde sus propios intereses anclados en su relación con los animales. Eso me interesaba esto. Es posible que en ciertas circunstancias históricas los pastores hayan sido algo más que proveedores de funciones sistémicas, que han sido realmente sujetos con intereses y agendas políticas propias, y en tal caso qué tipo de contextos arqueológicos nos permitirían indagar sobre esta posibilidad. Y este interés entonces apunta a detectar, existe esta cosa como la comunidad pastoril, como una comunidad de prácticas, una identidad pastoril basada en esto, en la relación con el ganado y capaz de movilizarse políticamente en ciertas circunstancias. Y con lo largo de comunidades, esto se va a tomar una definición muy amplia, como esta idea de colectivos supradomésticos, que comparten una identidad y por lo general también una idea de su origen, un origen común y probablemente una idea de un destino histórico compartido, y que es capaz de movilizarlas en ciertas circunstancias, en defensa de ciertos objetivos o ciertos intereses comunes. Entonces, toda comunidad requiere un elemento que da la base de identidad a esa colectividad, y segundo, a pesar de que no todas las comunidades son comunidades locales que tienen interacción cara a cara, es necesario para la reproducción del sentido de comunidad que existan instancias periódicas excepcionales donde algunos de sus miembros, tal vez secuencialmente, tengan interacción cara a cara, por lo menos antes de las comunidades virtuales, por supuesto. Esta es una condición necesaria. Y esto plantea una serie de desafíos en el caso de los pastores. Primero, porque los pastores, ustedes saben, debido a la necesidad de dar acceso a una cantidad suficiente de pasturas para sus ganados, tienen una alta movilidad y patrones de residencia discursos. Es decir, es rara la copresencia, los elementos de copresencia no son parte de la reproducción regular en el trabajo pastorial. En este sentido, es muy distinto a los pueblos agrícolas, que generan asentamientos conglomerados muchas veces, debido a que justamente los excedentes agrícolas permiten que las poblaciones vivan concentradas, y por lo tanto encontramos estos escenarios de interacción política, como son los espacios públicos o las plazas, por ejemplo, que son claramente reconocibles. Ahora la pregunta, ¿existe algo similar a la plaza en el contexto agrícola que pueda congregar a los grupos pastoriles y que nos permitan indagar sobre este tipo de procesos políticos? Bien, entonces hablar de los pastores en términos de los procesos políticos, necesitamos pensar al pastoreo como algo más que como un sistema económico, y entiendo que para ciertas preguntas es útil pensar en el pastoreo como sistema económico con alta dependencia de la cría de animales domésticos. Esto podría ser una definición adecuada. Pero cuando pasamos a analizar procesos políticos, es necesario poner el énfasis en la representación, en cómo se concibe a sí mismo el grupo humano. Y en este sentido, vamos a hablar de pastores como aquellos individuos o grupos que organizan sus nidos, tanto a nivel de prácticas como de representaciones, a partir de la cría de animales. Esto nos permite hablar, por ejemplo, hoy en día, de que hay pueblos pastores que la mayoría de algunos grupos domésticos ni siquiera ya crían ganados, sino que vienen del empleo público, y sin embargo a nivel de representaciones son pastores, por ejemplo. O en el caso del pasado, no se trata solo de hablar de pastores, de grupos que solo practiquen el pastoreo como estrategia económica, sino podemos incluir también una cantidad de sistemas económicos que incluyen la agricultura en diferentes grados e intensidades como parte de... Lo importante es la concepción que el grupo tiene de sí mismo como fundamentalmente vinculado a los animales. Y en este sentido, pensando en qué tipo de lógicas podrían dar una identidad y una cohesión a estas comunidades pastorinas del pasado, crea destacar estos cinco factores que me parece que son válidos para, en forma muy general, para todos los pastores andinos. Lo primero es la dispersión y la alta movilidad como una necesidad básica para la reproducción de esa forma de vida. Lo segundo es la falta de autarquía, algo que ya señaló hace muchos años Casanoff respecto a los pastores del mundo, que el pastoreo no es un sistema autárquico, sino que necesita articularse con sistemas agrícolas, a través de la migración estacional, por ejemplo, o más comúnmente del intercambio. El intercambio es fundamental para que los pastores, sobre todo aquellos más especializados en la cría de ganado, puedan acceder a los productos agrícolas que en definitiva son la base de su dieta, incluso. Un tercer elemento es que todos los pastores tienen una doble tenencia de los recursos estratégicos. Es decir, la tierra y por lo tanto las pasturas son de propiedad colectiva, comunal, esto es verdad de todos los pastores del mundo, mientras que la apropiación del ganado es exclusiva, sea a nivel individual o a nivel del grupo doméstico. En el caso andino, en general, es de propiedad individual, y cada miembro de la familia tiene sus animales en el rebaño. Pero esto también impone, digamos, hacer una comunidad como un actor central en la reproducción del grupo. Es decir, que podemos hablar de que con la domesticación, desde el punto de vista de las relaciones sociales, de producción, si se quiere, surge la unidad doméstica como sujeto de apropiación del ganado, pero también surge la comunidad como sujeto de apropiación del pasto. Y esta tensión, esta negociación entre los pastores y la comunidad, que es la que en definitiva habilita las pasturas que son necesarias para las crías del ganado, es un vector central y común a todos los grupos pastoristas. Un cuarto elemento que también creo que podemos generalizarlo al pasado prehispánico del pasto es este vínculo especial que tienen los pastores con los animales, con las llamas. Voy a hablar de llamas y no de alpacas, porque sabemos que en estas latitudes la alpaca no fue uno de los animales criados. Esta relación estrita, por la cual los seres humanos conciben a las llamas como personas de otra especie, pero les atribuyen cualidades personales, buscan nombre, les hablan con afecto, las crian con afecto como miembros de la familia. Esto ha sido fuertemente enfatizado en los últimos años. Por lo cual podemos pensar en una relación de especies compañeras en el sentido de Haraway, sentido de dos especies que comparten un destino histórico. Es decir, los pastores consideran a sus animales como miembros de su propia familia, ante todo, o miembros de sus propias comunidades. Esto es importante. Y secundariamente como miembros de otra especie. Es más importante ser mamani o choque, llama o humano, que ser humano o llama, antes que una identidad específica. Y un quinto elemento es esta noción de que hay una cantidad de agencias no humanas que también intervienen en la cruda del ganado, y que después es necesario relacionarse socialmente a través de ritos de diferente naturaleza para poder criar el ganado. Esto hace que los pastores conciben a su labor como un relacionamiento social entre ellos y tres clases de personas o de actores con cualidades personales. El ganado, por un lado, los demás comunales y la comunidad como institución depositaria de los derechos a la tierra y, por lo tanto, el pacto. Y finalmente, deidades de diferente tipo que también intervienen de diferentes formas en lo que los pastores hoy llaman suerte. Cuando los pastores hablan ¿y de qué depende tener mucho ganado? Y bueno, hay que tener suerte. Pero cuando hablan de suerte no hablan de como nosotros entendemos el azar con una fuerza ciega que no responde a ninguna lógica ni situación predecible, sino que la suerte es un conjunto de circunstancias que en última instancia depende de las voluntades de diferentes personas no humanes o deidades que van desde los cerros, la pachamama, las huacas, los ojos de agua, una serie de elementos del paisaje que típicamente se considera que pueden tener incidencia en el ganado. Entonces, mi primer elemento de la hipótesis sería que estos escenarios de reproducción tendrían que aludir, al menos performativamente o de alguna forma referenciar esta concepción del lugar de los pastores en el mundo y de las agencias de las cuales depende el éxito en la crisis. Y teniendo en cuenta que todos los pastores tienen este patrón de residencia dispersa y con alta movilidad, estas congregaciones virtuales que periódicamente realizan los pastores adquieren una relevancia política enorme. Primero porque son de las pocas instancias donde los pastores se encuentran cara a cara y pueden interactuar de forma directa y por lo tanto negociar y dirimir una cantidad de temas que son de interés común, o sea, temas de relevancia política. Y segundo, porque estos escenarios rituales, típicamente el desarrollo del rito, las prácticas rituales, recapitulan performativamente un poco esta lógica de reproducción que es el núcleo que da cohesión a las comunidades pastoreñas. Entonces, esta es un poco la hipótesis que quisiera explorar, la que he venido trabajando, hemos venido trabajando en el Cerro Cuevas Pintadas, pero antes de entrar a contarles de cómo estamos identificando estos diferentes elementos y cómo estamos pensando el rol del cerro en los procesos sociales en relación al pastoreo, quisiera traer a colación un caso etnoarqueológico, que fue una experiencia originalmente en los noventa como parte de investigación doctoral en una comunidad de pastores que es Cerrillos, en el altiplano sur de Bolivia. Y elegíme poner este mapa para recordar de que cuando hablamos de los pastores en los Andes circuncuneños, nos estamos refiriendo a grupos que están insertos en sistemas económicos regionales de diferente tipo, que implican diferentes combinaciones con la agricultura. Y acá he esquematizado en una forma muy general las principales regiones de los Andes circuncuneños, coincidiendo la función de tres sistemas económicos que incluyen al pastoreo. El más especializado se practica por encima de los 4.000 metros de altura y en realidad en la mayor parte de los Andes circuncuneños, ustedes saben, por encima de los 4.000 metros la agricultura es económicamente inviable, digamos, puede haber algunos cultivos, pero básicamente el pastoreo es una de las principales puentes de subsistencia. Un segundo tipo de regiones, que acá lo pongo en naranja, y en este caso estaría representado por lugares como el norte del Ipe, cerca del Salar de Uyuni, o la cuenca de Miraflores en Guadalpallo, por ejemplo, en la puna de Cujuy y Salta, o la quebrada del Toro en las porciones superiores, o Antofagasta de la Sierra, por dar un ejemplo. Que lo llamo pastoreo diversificado, en el sentido de que hay una combinación de pastoreo y agricultura, pero en general el pastoreo tiende, los programas de trabajo del pastoreo tienden a organizar la estrategia económica, y la agricultura suele ocupar un lugar secundario. Mientras que el tercer caso serían las situaciones de agropastoralismo, donde los programas del trabajo agrícola son los que organizan fundamentalmente los cronogramos de trabajo, el uso de la mano de obra, mientras que el pastoreo está jugando un rol complementario. Por supuesto, es una clasificación de expectativas económicas, y existen grandes variaciones en cuanto a cómo los grupos que participan de estas actividades se consiguen a sí mismos. Quiero dejar sentado. Pero simplemente para mostrarle que los dos casos que voy a tratar hoy están situados en dos entornos y dos probablemente contextos económicos muy distintos. Mientras el caso de Cerrillos, que es el primero que voy a tratar, etnoarqueológico, es un caso de pastores especializados en la alta puna, en el alto altiplano, el caso de Cerro Cúas Pintada se encuentra a 1.800 metros, en un contexto que desde un punto de vista de la evidencia económica en este momento que tenemos hasta el momento, están practicando una economía de tipo agro-pastoril. Aunque cuando veamos el caso del Cerro vemos que hay una autorrepresentación donde hay un fuerte énfasis en la relación como los animales, como central para la identidad colectiva. Vamos entonces al primer caso. Quisiera ver la costumbre de espíritu, como le llaman. Es general cuando hablamos, leemos sobre los ritos pastoriles, los ritos que han sido más descritos en la literatura son la señalada o la enflorada, este rito doméstico, la fiesta de los animales, donde se marcan los animales y se hacen una serie de gestos rituales propiciatorios de la multiplicación del ganado. Existen decenas de descripciones de este tipo de prácticas que tienen bastantes elementos en común en todo el área andina, quiero señalar. Pero hay muchas menos descripciones en la literatura de ceremonias de alcanza comunal entre pastores y por eso me parece interesante traer a colación esta ceremonia en particular. Lo que ven acá es un mapa del cantón Cerrillos, que es un distrito mínimo, la mínima unidad jurisdiccional acá en el antiplano boliviano, unos 350 kilómetros cuadrados, habitados por unos 300 pastores aproximadamente, organizados en unas 40 unidades domésticas, que vivían dispersas en el territorio. Es un relevamiento de todas las viviendas y todos los puestos pastoriles en el territorio de Cerrillo. Y los números aluden a las unidades domésticas que explotan esos asentamientos. Esto es parte del trabajo del campo. Actualmente existen Cerrillos donde se definió esta nueva jurisdicción y se segregó de un territorio más amplio que se dividió en distintos cantones. Cuando se creó la escuela y unida a la escuela se creó un pueblo que es ahí el pueblo de Cerrillos al centro que es básicamente un centro vacío donde solo viven los niños en la edad escolar. Cuando yo hice el trabajo del campo a principios de los noventas vivían también ahí el telegrafista porque tenía un sueldo del Estado y el agente sanitario y el antropólogo claramente y los niños estos los únicos que vivían en el pueblo. Los demás todos los demás pastores tenían todas casas en el pueblo pero solo las ocupaban cuando era en ocasión de las asambleas comunales que se realizan tres veces al año y son las que deciden es justamente la congregación política con las autoridades donde se decide sobre los asuntos de interés común. Por ejemplo se dividen los conflictos en torno al uso de las pasturas se evalúa el ingreso de nuevos miembros se decide qué hacer con el impuesto territorial la tasa territorial o a qué destinar la fuerza de trabajo que todos deben prestar a la comunidad que llaman la faena por ejemplo. Entonces era un centro vacío donde efectivamente se congregaban solamente para tratar asuntos de carácter de interés político para la comunidad pero antes de la existencia y esto es de la fundación del pueblo de la creación del cantón en 1984 la buena distancia de congregación de toda la comunidad era esta ceremonia de espíritu que se llama así porque se hace aproximadamente para Pentecostés que es la fiesta del Espíritu Santo por ahí de ahí el nombre que en el calendario pastoral coincide con el final un poco de la estación de la lluvia que es la de mayor trabajo con el ganado y empieza la época de la seca de la falta de pasto y es que el momento también después de espíritu es cuando parten las caravanas al valle para hacer los intercambios hasta el valle de Tarix o sea que la fiesta también marca un punto de inflexión en el calendario pastoral en Cerrillos bueno actualmente existen como en gran parte de Bolivia existen dos sistemas de autoridad superpuestos por un lado están las autoridades originarias como se las llama los jiracatas puráticas que tienen son descendientes de lo que eran los sistemas de autoridad en época prehispánica fundamentalmente las jerarquías de autoridades en las formaciones segmentarias porque las autoridades de los abios se quiere y ahí está a este sistema de autoridades se le superpone a partir de la colonia una serie de posiciones centralizadas en el estado primero en el estado colonial y más recientemente en el estado republicano y en los últimos años con las reformas constitucionales han tenido otras modificaciones la figura central la autoridad central en el sistema estatal es el corregidor que tiene un origen colonial y que en realidad era el que acordaba que las autoridades juristas eran encargadas de movilizar el tributo y movilizar a la mano de obra para diferentes servicios la mitad servicios domésticos etcétera bien entonces lo importante un primer elemento que nos habla de la relevancia política de la ceremonia de espíritu es la prescripción de que siempre deben estar presentes los curatas las autoridades originales y de hecho es todavía una de las otras funciones que permanecen en manos de las autoridades originarias es precisamente la de organizar las costumbres organizar los proyectos y las celebraciones tradicionales sigue siendo materia o atribución de los curatas y de las autoridades originarias en general y parte de esta responsabilidad es conseguir cada año un alférez es decir alguien que patrocine la ceremonia que ponga a los animales para el sacrificio para la comida el alcohol que consiga a través de las redes de reciprocidad asistentes para cocinar para diferentes etapas y que financia la ceremonia y en general parte de los requisitos para poder ser miembro de la comunidad en Cerrillos y por lo tanto para poder acceder al pasto porque recordemos que el pasto siempre las pasturas se negocian con las autoridades comunales es prestar hospitalidad virtual además de pagar impuestos servir en la faena es pasar cargos es decir cuando uno le toca servir en los diferentes cargos políticos que son rotativos y entre ellos alguna vez servir de curaja por ejemplo pero también alguna vez en la vida dar hospitalidad virtual por ejemplo sirviendo de alférez en la ceremonia de espíritu o sea que es de alguna forma una obligación que todos deben cumplir en algún momento en la vida en términos espaciales de ceremonias si yo perdón vuelvo atrás estos tres fechas yo participé en tres ocasiones de la ceremonia están las primero en el 95 en el 97 y volví en el 2016 en realidad traté de participar en la primera en el 93 pero me echaron mi primer fracaso como antropólogo básicamente llegué sin sangre gritada por la persona que debí invitarme entonces yo estaba parando por supuesto en vez de estar parando al principio con los pastores en sus viviendas estaba parando en el centro vacío donde nadie vive ¿cierto? entonces voy del centro vacío e intercepto la que mi tío cuando estaba subiendo el cerro a la ceremonia entonces empieza un gran debate sobre qué vamos a hacer con este este tranche que de pronto aparece en las ceremonias en ser invitado siendo invitado por el telegrafista que no era precisamente la persona de mayor ascendencia en el grupo entonces empieza toda una discusión y esto lo menciono porque aprendí algo de este fracaso donde el alférez argumenta que este hecho inesperado puede hacerlo errar al momento de sacrificar la llama y la llama podía llegar a sufrir cuando él dijo esto todo el mundo porque al principio había bueno ¿por qué le vamos a negar si todo el mundo puede venir? había todo un debate pero cuando el alférez dijo tal vez le voy a agarrar la cuchillada ahí todos dijeron no si la llama va a sufrir no y ahí bueno me invitaron a retirar no pero interesante fue la primera que vi contundentemente la importancia de la relación personal que tienen los pastores con las llamas y a pesar de ser una situación de sacrificio ¿hasta qué punto hay una preocupación por evitar el sufrimiento de esta persona que han criado que es un miembro de la familia? Bien la ceremonia arranca en la tarde de la víspera la primera tiene tres fases la primera es en la casa del alférez este es el alférez del 97 es esta vivienda donde pasamos la noche preparando las ofrendas al día siguiente a la mañana se va hasta el lugar de costumbres el lugar ritual que es en la cima de la cumbre de tres cerrillos ahí pueden ver claramente por qué se llama tres cerrillos del cerro y es claramente la geoforma más destacada en el horizonte local uno lo ve desde que sale de tu pisa ya está viendo estos tres cerrillos en el horizonte realmente es destacado él está en la cumbre del cerro se distribuye las actividades ya lo vamos a ver entre la precibre donde hay que tener un altar base y los dos únicos centrales que son los únicos accesibles a pie y finalmente ya cayendo la noche volvemos a la casa del alférez y se celebra el banquete y lo que es la fiesta digamos la celebración hasta la mañana siguiente y acá para recordarles esto la prescripción de que siempre puede participar la autoridad legítima con sus emblemas de esta celebración y quiero destacar el papel y la importancia de los emblemas en este caso el que está en la foto este caballero es Benedicto Gutiérrez que fue el último curaca cuando yo estaba realizando mi trabajo de campo en el año 95 le pedí que posara con los emblemas del curaca entonces fue y se vistió con el poncho claramente es parte de la emblemática de la autoridad la chalina el tatarrey el bastón de mando que es considerado como una persona de hecho vive en un lugar de la casa siempre está vestido se alimenta de elementos salvajes de quinoa jara que es la quinoa de los chulpas los papas que es un tubérculo silvestre que de hecho está mencionado hasta en Bertonio como un elemento silvestre que se consumía en Lipe entonces el tatarrey es como una persona es como un alter ego de la autoridad juega en conjunto es decir que esté la persona de la autoridad sin el emblema no es aceptable no lo contrario porque de hecho en 1995 ese año no se eligió curaca básicamente ninguno de los jóvenes quería ser perry cargo porque era un cargo donde hay que andar disfrazado y encima a nadie le lleva el apunte acusando esta situación donde las autoridades étnicas habían sido vaciadas de gran parte de sus atribuciones entonces ese año no había autoridad entonces cuando subimos al cerro le pregunto a la autoridad y le preguntamos ¿cómo vamos a hacer si no está la autoridad? y le dicen no importa tenemos los tatarreyes no hace falta la persona si están los emblemas no hace falta la autoridad esto para pensar en otra concepción de la persona de la autoridad que no es estrictamente el individuo común sino que tiene otro estatus de ser bueno les paso rápidamente las etapas esto es la noche anterior en la casa de la alférez fíjense los tatarreyes instalados en una esquina esto es algo que se repite los tatarreyes los emblemas de mando organizan la acción cada vez que se desplaza un nuevo escenario del rito se traslada el tatarreyes y toda la acción sucede en torno a la posición que tienen las varas es decir las chayas las libaciones las ofrendas de coca las invocaciones todo el tiempo están dirigidas al tatarreyes bueno las ofrendas acá están listadas algunas de las principales importantes algunos de los materiales intervienen además claramente bueno de los pecos de llama o zulli estas figurinas que se hacen amasando la grasa de la llama el untu o tustuca mezclada con maíz blanco como uniendo los productos del pastoreo los productos del valle y la grasa entendida como un poco así la esencia del ser de la llama se entiende que la grasa es donde se concentra el ánimo del animal también un cuis hay que las ofrendas incluyen un cuis una llama y un cordero bueno y se preparan una cantidad de ofrendas para quemar en la cintura ya la mañana nos trasladamos a la precumbre acá pueden ver a la derecha tienen ahí una planta de lo que es el altar de precumbre que es una verdadera instalación rupestre la llamaría en el sentido de que hay hay imágenes de camellios como ustedes ven hay las encas estas grandes piedras con formas naturales en forma de camellios que están instaladas en este gran bloque también está las encas son una característica de los ritos pastoriles hasta el Perú han sido descritas en innumerables etnografías y que son algo así como un doble petrificado de los propios animales ¿no? y que reiteradamente a lo largo del rito ustedes van a ver ven que ahí tiene unas ramas de ichu se lo alimenta con ichu con pasto se le da aicón ven libado el aicón sobre la roca se le hace ofrenda de coca y se lo enflora como a los animales mismos por otro lado atrás tenemos el parapeto donde guarece a los participantes del viento y la misa donde se desplegan las ofrendas y también lo que son los emblemas de los pastores están todos encerros de hecho cada pastor que va llegando agrega sus encerros a la mesa entonces están la pila de encerros y las sogas como emblemas del trabajo pastoral al frente de las encas en ese hay dos elementos que son fundamentales uno es el pararray y se instala tan pronto llega la autoridad y instala el emblema frente a las encas y lo otro es ese gran bloque de cuarzo blanco que le llaman la guata y que se entiende que es como un prototipo nuevamente de piedras similares animadas que están distribuidas por el paisaje y que son concebidos como un descaprichosos que si uno no los reconoce y no les presta el debido respeto pueden hacer enfermar o hacer morir a los animales ¿no? entonces este es otro elemento de los que interviene en la suerte pero está claramente representado en el altar y el quinto elemento ya al frente enfrentando a los dos picos donde se van a realizar los sacrificios tenemos estos fogones y los fogones son el fuego una de las principales formas de hacer que las ofrendas pasen al ámbito de las deidades es decir muchas las cosas que son líquidas se liban se vierten al suelo cosas sólidas se entierran ya lo vamos a ver o se queman como una forma de que pasen al ámbito de las deidades de hecho el alférez al día siguiente después de que concluye el banquete tiene que recoger enteros todos los huesos de los animales sacrificados y volver acá y quemarlos en estos fogones por lo que estos fogones son grandes dispersiones de hueso quemado también ¿no? y bueno al frente tenemos los senderos que ascienden hasta las dos picas en este punto entonces además de activar el altar desplegar las ofrendas se realiza el sacrificio y para eso es necesario traer al rebaño del alférez hasta el propio altar o sea alguien ya se ha encargado de arrear el rebaño hasta el altar de precumbre y en ese momento es que el alférez selecciona uno de los animales y bueno se lo sacrifica se le pone un costal como si estuvieran yendo de viaje se le da de coquear y se lo sacrifica se les trae el corazón la sangre se alimenta a los tatarreyes se vierten las varas de mando se las alimenta y la huaca se las alimenta con la sangre del animal y el corazón va a ser enterrado en la primera de las cumbres y para esto se selecciona siete personas de los concurrentes para que ascienda el primero de los tipos que está dedicado a las llamas esto es en la cima nuevamente siempre se repite este protocolo primero las circunambulaciones las ofrendas con alcohol y con harina de maíz se instalan los tatarreyes entonces la autoridad tiene que estar coqueando y tomando con el tatarreye tiene que estar siempre acompañado la autoridad está ahí socializando con el tatarreye mientras los demás realizan las diferentes partes del sacrificio ¿qué implica? hay tres pozos en el primer pico hay tres pozos calzados con piedras en el primero se entierran el corazón de la llama en el segundo se sacrifica el cull que se lo ha llevado se lo sacrifica y de hecho está lleno de huesos de cull cuando abren el pozo están todavía las pieles los huesos de los cull sacrificados en los años anteriores y se sacrifica una figurina de vicuña hecha con untu de vicuña y grasa de quinoajara grasa de una especie silvestre e inflorada con lana de vicuña y se hace de hecho todo un juego ¿no? donde el oficiante toma la figurina y entonces todos están ojo que se escapa empieza todo como a atajar la vicuña que no se vaya hasta que le cortan la cabeza a la figurina y la depositan en el pozo y este primar esta primera cumbre culmina con estas siete circunambulaciones de rodillas en torno a los tatarreches ahí uno baja a la precumbre y vuelve a subir al segundo pico que es el de los corderos cuando bajamos ya alguien ha agarriado y rebaño del corderos hasta el altar se selecciona un cordero por supuesto el cordero no quiere subir al pico así que se lo lleva quepeando como si fuera un niño se lo lleva hasta arriba se lo sacrifica en la cumbre se prende un fuego se extraen los intestinos se limpian se cocinan ahí se consumen entre los que están arriba los intestinos inmediatamente se entierran los corazones el corazón ahí lo que están viendo bañándolo con la sangre mientras la autoridad continúa socializando con el con el el tatarrei como parte de esta tale bueno uno ya termina la tarde bebiendo concluyendo la bebida ya terminada la sofrenda bebiendo en los encerros interesante como los los objetos del pastoreo participan en esta situación de comensalismo y ya uno baja y vuelve a la casa del alfere donde termina con el banquete entre tanto ya los animales sacrificados han sido bajados por los ayudantes y han sido cocinados o sea cuando uno vuelve a la casa del alfere vemos esta situación donde se despliega parte del comensalismo este despliegue de la comida que ven ahí ha sido asada la carne están exhibida la comida entonces viene el momento antes de esto frente a la comida los discursos cierto ahí vemos al alfere que está cada vez que alguien va a dar un discurso toma los emblemos emblemas y bueno largos discursos hora, hora y media de discursos de la autoridad del alfere etcétera frente a la comida y bueno después viene la comida termina con música y concluye a la mañana siguiente todos los participantes vuelven a la casa con comida típicamente un buen pedazo de carne y el chulo lleno de mote por ejemplo estos son cada uno va a su casa y esto es como importante como los comentarios en la mañana evaluando la generosidad del alfere a ver esto fue una suficiente fiesta se van evaluando cuánto cuánto llevan a la casa es una demostración de un buen banquete bien ahora para recapitular y volviendo un poco a la idea general lo primero me parece que la instalación rupestre y los depósitos estos depósitos estructurados por usar esta terminología en su momento se propuso para hablar de los desechos rituales nos están dando cuenta bastante bien de esta lógica de reproducción del pastoreo que implica esta interacción con los propios animales y están presentes los animales tienen que estar físicamente presentes y hay innumerables elementos que refieren a la relación entre los pastores y los animales los encerros las sogas bueno los elementos del sacrificio propiamente después está representada la autoridad no solo está la autoridad de los demás comunarios sino el protagonismo que tienen los emblemas dentro de esto entendiendo que la comunidad es la depositaria del derecho a la tierra que recibe digamos o recibe una subrogancia digamos de las propias deidades que hay importancia de que también la autoridad se una a las probativas como para renovar el contrato de la institución comunidad con las deidades que permite la apropiación de la tierra otro elemento es el comensalismo como una parte central de estas celebraciones el consumo de los animales sacrificados en cuanto a la rebelancia política bueno por una parte es una de las pocas situaciones de interacción cara a cara si bien hoy en día debido un poco al despoderamiento de todas las sistemas de autoridades originarias la ceremonia ha perdido gran parte de su connotación política sin embargo la presencia de las autoridades y el hecho de que haya sido uno de los pocos eventos de congregación cara a cara me parece que juntabilitan pensar en estos escenarios como centrales para la discusión de los asuntos políticos otro elemento es el protagonismo que tienen todas las acciones los emblemas como objetivación de esa comunidad y por otro lado los discursos la oratoria como un aspecto central de la práctica política y hay un par de elementos que yo no tengo oportunidad de presenciar pero quiero traer a colación para imaginar el contexto de esto en el pasado y que está basado en entrevistas con los pastores que primero pero también antiguamente otras porque ya de estos he tenido oportunidad de subir por lo menos a dos cerros más en esta comunidad de la vecina y hay rastros de mesas similares ya hace mucho tiempo abandonadas o sea que en el pasado este tipo de ceremonias en los cerros eran bastante más frecuentes y recuerdan que autoridades de otras comunidades venían a espíritu incluso otros comunarios de otras comunidades venían a espíritu y también recuerdan que para el 6 de enero que era la fecha de reyes por lo tanto de renovación de las autoridades de traspaso de los emblemas dice todos los gilatatas y los curacas de todas las comunidades de la ilio de Sudlipes tenían que reunirse en San Pablo de Lipes al pie del Cerro Bonete con el maiku mayor de todo el ailio y juntos ascendían a realizar la ceremonia de la costumbre en el Cerro Bonete de donde aparece un sistema político que está fuertemente inscrito en el paisaje y relacionado a un calendario de congregaciones rituales que se van dando a lo largo del año y que van congregando a las autoridades de las diferentes comunidades entonces uno puede pensar en la reproducción de un sistema político segmentario de extensivo con una gran cobertura territorial con poblaciones que viven dispersas y que se reproduce a través de un calendario político ritual por el cual las autoridades van asistiendo a diferentes congregaciones rituales de esta naturaleza esta sería en todo caso por lo menos para pensar cómo podríamos articular este tipo de centros en una escala regional y cómo esto se relacionaría con la reproducción política y ahora vamos entonces al segundo caso ya estrictamente arqueológico y en el caso del cerdo Cuevas Pintadas le llamo la atención sobre el mapa ahí a la izquierda como pueden ver está en la serranía de Carahuasi que es la que divide al valle de Lerma de lo que son las yungas la zona de Trancas Rosario de la Frontera concretamente de hecho está como les decía un pequeño valle de unos 15 kilómetros de diámetro está a unos 1800 metros de altura la parte de las cotas basales y se encuentra junto a Pampa Grande que de hecho es un valle gemelo prácticamente muy cercano y con muchas características muy similares ambientales y fisiográficas y también cercano a los cerros de las Pilguas donde ustedes recordarán que Rex González acabó aquellas grutas funerarias a principios de los 70 por el momento hemos empezado las prospecciones solo hemos prospectado aproximadamente un 11% de la superficie del valle pero ya nos están dando junto con los datos que nos han proporcionado a los pobladores del lugar de otros sitios nos están dando una idea de la clase de sitios a los cuales está asociado el cerro ya me meto más en detalle con el cerro Puebla Pintada pero son tres clases de sitios fundamentalmente primero hay sitios con arte rupestre esto quiere decir que la práctica del arte rupestre era algo no excepcional único en el cerro Puebla Pintada sino que es algo bastante generalizado en el valle tenemos localizados alrededor de unos 10-12 sitios con arte rupestre en el valle sin embargo el cerro se diferencia de todos los demás porque todos los demás las pinturas están concentradas en uno o dos lugares o unidades topográficas mientras que en el cerro Puebla Pintada hemos ya registrado más de 40 unidades topográficas que han sido intervenidas en los primeros momentos de la secuencia rupestre esto quiere decir que desde el comienzo de la práctica rupestre en el valle ya el cerro Puebla Pintada era un lugar especial en términos del arte rupestre en el valle y diría que en una región mayor también por otro lado por otro lado hay un cortado cantidad de sitios educacionales que invariablemente son sitios caseríos viviendas dispersas sobre todo asociados a los cursos de agua y que típicamente tienen estimones de ocupación por el momento no los hemos excavado todavía pero por los indicios cerámicos superficiales donde hay cerámica tanto candelaria o estos incisos del primer milenio como cerámica santamareana porque la cerámica tardía pertenece a la estilística santamareana básicamente a la variante Pampa Grande que tiene estas urnas que simulan los perfiles de los escutiformes de los motivos escutiformes gran parte la mayoría de estos caseríos parecen tener ocupaciones que arrancan en el primer milenio y se continúan y es algo que ha sido observable lo observó en Grossetti por ejemplo en Pampa Grande cuando estaba ahí algo similar esta continuidad de las ocupaciones del primer milenio desde el segundo e incluso los cementerios combinan a menudo inhumaciones del primer milenio y del segundo milenio también y en la continuidad parecida hemos notado en el arte rupestre el elemento que establece una diferencia para el segundo milenio es el tercer tipo de sitios que son complejos de corrales con refugios asociados en geoformas elevadas son como conjuntos de corrales en posiciones defensivas hemos sondeado algunos de esto hasta el momento no hemos podido fecharlos pero lo que aparece cerámica santa mariana y puntas de proyectiles cootadas las características de momentos tardíos por lo cual los atribuimos al momento tardío y los interpretamos como una evidencia local de esta situación de conflictividad de violencia de inseguridad que está documentada en gran parte de los andes circuncureños para los siglos tres y catorce fundamentalmente este es el cerro que ustedes ven es un afloramiento de arenista roja con innumerables cuevas o piedades tafón y orificios de diferentes tamaños en todas partes y las pinturas se concentran en estos cinco sectores que vemos ahí señaladas como bueno ven en la síntesis de información hay alrededor de dos mil motivos simples detectados que se podrían clasificar en poco menos de un millar de motivos compuestos y que se reconoce hemos planteado una división de unos cuatro grupos estilísticos con implicaciones cronológicas inicial que por el momento son grabados fundamentalmente que por el momento no tenemos una cronología clara sabemos que vienen al comienzo de la secuencia pero no todavía no hemos podido precisar la antigüedad un grupo tentano que por iconográficamente corresponde a los temas del primer milenio fundamentalmente a los motivos del primer milenio incluyendo estos personajes antropomorfos en bloques por ejemplo o representaciones de felinos o de autodrumpus personajes híbridos humanos felinos pero la mayor cantidad de pinturas de hecho un 70% de los motivos y todos los bloques están intervenidos en el momento tardío donde la temática de las pinturas se enfoca sobre todo en los personajes antropomorfos y en los camellos o sea claramente hay un destacar el énfasis está puesto en los propios camellos por otro lado algunas de las figuras antropomorfas o también de camellos tienen algunas características que han sido atribuidas al momento intacto como los uncus ajedrezados por ejemplo o la representación de los autopolios en las llamas por ejemplo como una característica intacta de donde sabemos que hay una continuidad hasta el momento inca pero todavía es difícil diferenciar lo tardío de lo inca porque probablemente muchos motivos tardíos continúan representándose en épocas posteriores por lo tanto podemos tratar por el momento tratamos el tardío inca como un bloque cronológico estilístico cronológico como pueden ver ahí los más numerosos son los motivos tardíos casi en todos en casi todos los sectores acá tenemos ejemplos de cómo cambia el inicial estos surcos ejemplos estos surcos grabados y cúpulas o lluelos dos ejemplos del temprano los personajes en bloque y también los suturuncos y general las pinturas en blanco ya vamos a aparecer los camellos pero son excepcionales estos camellos con cuatro patas dos orejas como ven y nunca conforman motivos más complejos o no tienen relaciones interacciones con los seres humanos para el tardío en cambio entonces tenemos estas representaciones de antropomorfos y representaciones de camellos que son las que acaparan la mayoría de la mayor parte de los motivos y ya vamos a entrar en más detalles de ellos pero no solo hay arte rupestre en el cerro Cuevas Pintadas también una cantidad de intervenciones arquitectónicas por ejemplo tenemos cuatro corrales construidos a la base del cerro en la parte norte y noreste del cerro que de hecho los sondeos dan niveles de guano o sea no son solo recintos grandes sino efectivamente son corrales entre otros usos que ya vamos a ver que tuvieron o sea que sabiendo que los rebaños estaban presentes en el sitio eran no hemos detectado viviendas ni indicios de actividades domésticas en el cerro y sin embargo hay una enorme cantidad de desechos líticos óseos hasta el momento todos estos óseos identificados son camellos o sea que tenemos también la evidencia no solo estaban presentes sino que los animales eran sacrificados y consumidos probablemente en el lugar por otro lado hay varios aleros que han sido percados incluso aleros con arte rupista lo que nos da la pauta de que probablemente la relación con el arte era con iluminación artificial ¿no? como creando espacios privados o restringidos y también hay por lo menos cinco esplanadas artificiales verdaderas plazas construidas lugares de congregación ¿no? entonces y otro elemento importante hay indicios de la existencia de un sendero para recorrer un itinerario para recorrer estos 25 en total locus que hemos detectado a lo largo del ser todo el desecho todas las fechas que hemos podido obtener hasta el momento son posteriores al año 1000 es decir si bien está el arte rupestre más temprano no hemos podido detectar ningún elemento arquitectónico ni desecho ni fechado radiocarbonico que se relacione con estas actividades del primer milenio o las anteriores lo cual marca que el tránsito tardío también implicó un cambio fundamental en la relación con el arte rupestre con las actividades las prácticas asociadas al arte rupestre nuevamente la cerámica es totalmente esta cerámica Santa Mariana variedad Pampa Grande como pueden ver en la imagen inferior bueno yendo a las pinturas entonces las representaciones de camellos son de dos tipos los motivos refieren agrupaciones o hileras que podemos pensar como son verdaderos regaños que muchas veces tienen incluso algunas escenas que son típicas de quien ha visto pastar los animales por ejemplo estos enfrentamientos que hay entre entre matros por ejemplo es interesante también el énfasis puesto en describir en detalle un manto de los animales los patrones del color de los mantos que sabemos por trabajos etnográficos por ejemplo de Ochoa o de Peri Tranzar por ejemplo que los nombres que se dan a los animales del rebaño tienen una relación directa con los patrones del color del manto entonces de alguna forma el énfasis en el manto una forma de decir quien es esta llama un énfasis en la identidad de la llama e incluso en algunos casos son diseños de los cuerpos que no son mantos naturales como puede ser estos diseños triangulares que tiene como si estuviera vestida y de hecho hay homología entre estos diseños de los camelios en los que tienen los antropomorfos como enfatizando esta llama es de la misma identidad que este ser antropomorfo en énfasis hay una homología en el tratamiento de la figura humana y el tratamiento del camelio en estos sentidos y otra cantidad de representaciones son estas guileras que en algunos casos existen escenas de tiro también lo que nos permite pensar que pudieron ser caravanas o situaciones de pingo pero también deberían reflejar los movimientos pastoriles la transhumancia pastoril creo que hay solo un caso donde tal vez la indicación de carga por lo tanto podremos hablar claramente de una caravana una situación de transporte las demás situaciones no tienen este tipo de indicaciones por otro lado aparecen los motivos estos antropomorfos que incluyen a nuestras formaciones de personajes donde se han puesto énfasis en los atuendos en los tocados en los objetos que portan como estos llamados escutiformes estos hombres hacha que tienen un carácter más emblemático yo creo que acá hay falta todavía hacer un estudio más detallado de la figura humana pero realmente hay toda una sociología para hacer de estos distintos personajes por no hablar de que debe haber diferencias cronológicas finas en estas diferentes formas de ejecución pero lo que me interesa es que la figura humana aparece enfatizada los distintivos de identidad y los distintivos de jerarquía nuevamente un énfasis en los emblemas de esto muchos de los escutiformes ya están simplificados sin atributos humanos al punto de que es el emblema del hacha es lo único que ya se reconoce en el motivo algo que en su momento Carlos Asquero le había señalado claramente para los últimos momentos de la secuencia de Incacuer también están yendo a la idea de las instalaciones rituales como cosmogramas también hay referencias hay deísticos e íconos que están apuntando a cuáles son las deidades que están siendo referenciadas en el rito algunas icónicamente un ejemplo este alero donde si bien la pintura del primer milenio no fue erradicada ni al contrario existen adiciones que se le han hecho en el tarde o sea que básicamente este panel del primer milenio continúa activo en las prácticas del cerro del segundo milenio y donde hemos dibujado el perfil exactamente de los tres cerros que se ven si uno se da vuelta y mira hacia el valle desde el mismo alero o sea que la referencia a los cerros es literal es icónica bueno pero en otras situaciones por ejemplo esta es la esta es la plaza de la cumbre del cerro donde se ven tanto el cerro estos tres cerros de la nizal como es el único lugar donde se ve el cerro de las piruas y quiero destacar esto porque ustedes saben el cerro de las piruas de Reca González excavó en las cuevas del cerro de las piruas alrededor de doscientos inhumaciones en las cuevas que en su mayoría por las características de la cerámica y algunos unos pocos fechados ahora tenemos algunos más que se han realizado sobre esta colección son del primer milenio pero esto quiere decir que en el primer milenio probablemente muchas de las personas que se congregaban en el cerro y podían ver el cerro de las piruas seguramente tenían un pariente enterrado ahí o conocían a alguien de hecho los estudios genéticos hechos sobre muestras del cerro de las piruas muestran una altísima diversidad genética en las poblaciones enterradas lo que va a entender que en realidad está llegando gente a enterrar a sus muertos de diferentes lugares si no es cementerio de un grupo sino en un lugar que congrega a gente que viene de diferentes lugares acá en la cumbre vemos entonces hay algunos de hecho la principal plaza de cumbre está orientada hacia el cerro las piruas acá vemos un ejemplo de estas alternancias entre espacios públicos y espacios más restringidos vemos el anero de la cumbre de hecho estaba completamente cerrado por un muro tenía un acceso por un costado tiene pinturas rupestres por supuesto y gran cantidad de desechos la excavación de la plaza dio cantidad de material lítico chantadores tajadores raspadores cuchillos y un enorme nivel de reuso casi todos los instrumentos líticos tienen más de un filo activo han sido reactivados una y otra vez lo que da testimonio de la intensidad de la actividad en el lugar bueno restos óseos de camelio fundamentalmente también restos de pizarras otra de las actividades en el cerro es en la talla de ornamentos de pizarras de colores es otra actividad que aparece representada en los desechos del cerro entonces los cerros serían al menos estos dos conjuntos de cerros están bastante claramente referenciados dentro de la instalación y la otra referencia podemos pensar que es al interior mismo del cerro y esto está dado por varios elementos los primeros motivos al violar que son del primer milenio simplemente les quiero no sabemos qué son pero hay una una semejanza bastante notable con lo que es la propia textura las cavidades de la roca misma por no mencionar que para el tardío existen intervenciones en las propias cavidades como usted puede ver estas oquedades que han sido pintadas o incluso hay algunos que no no lo podemos fotografiar porque son cavidades que han han introducido la pintura al interior de las cavidades como rellenando los tafones con pintura si a estos lo sumamos unos 27 morteros claramente hay gestos de alcanzar el interior de la roca incluso en algunas el alero Ambrosetti por ejemplo uno de los más famosos que ya lo vamos a mostrar pinturas ingresan hasta el final de una profunda grieta donde apenas se las ve como señalando podemos pensar estos gestos como deísticos a las fuerzas del interior de la roca como también interlocutores por otro lado hay representaciones en mucha menor cantidad de otros animales que aparecen prominentemente en las mitologías pastoriles como pueden ser los tres predadores principales del ganado que es el zorro el cóndor y el felino aparecen representados incluso en algunos casos aparecen escenas de casa como puede ser esta una escena de casa de un felino una escena bastante particular o algunas otras aves como estas aves caminadoras que sabemos que figuran en diferentes sitios de arte rupestre sobre todo temprano como parte de estas mitologías asociado al pastorino les quería mostrar un poco este concepto de instalación de cómo estas pinturas en realidad están ubicadas en disposiciones y en relación a los elementos del entorno a las vistas y a los dispositivos que permiten la congregación u ocultan los lugares y que por lo tanto es importante analizar el arte como en relación con todos estos elementos que condicionan en definitiva la experiencia y por lo tanto también el sentido de estos actos rituales este es un ejemplo esta esplanada donde vemos estos dos grandes paredones vemos también acá algunos elementos como esta pequeña rampa con escalones parte de ese sendero interpretativo que les estaba diciendo que marca un orden de lectura de interpretación del ser entonces en este gran paredón vemos el escutiforme arriba que lo ven como una X es un motivo de 40 centímetros no claramente ahí es como un verdadero estandarte en este paredón fíjense en este paredón están concentradas las hileras de caminos como una referencia a los viajes al desplazamiento están estos motivos puntiformes que bueno simplemente ahí pongo una foto de las rastrilladas de esta manera tal vez la posibilidad de que estos puntiformes estén referenciando los caminos son hileras y caminos de hecho estas hileras puntiformes aparecen por lo menos en tres partes del cerro siempre en varios grupos mientras que en perdón a ver ahí está mientras que en la otra pared solo se han representado grupos grupos de camellos presididos nuevamente por los escutiformes los hemisajos presidiendo estos grupos y en este caso son grupos contrastados fíjense es difícil vernos en la foto con el desplazamiento pero tenemos hacia la derecha un grupo en rojo y blanco y arriba un grupo un contraste como que fueran dos rebaños de dos identidades distintas y tomamos este énfasis en el manto como una forma de denotar la identidad de los animales así como se hace de las personas y cuando uno lo mira en detalle están repintados una y otra vez siempre en colores contrastados o sea que acá hay un elemento performativo por el cual se está contrastando diferentes rebaños rebaños de distinta identidad y de hecho este tipo de situaciones aparecen en otros lugares del cerro este es un lugar en un sector distante del cerro pero fíjense nuevamente son grupos repintados incluso divididos con esta línea resumir una referencia a los distintos rebaños y los sectores que ocupan como podríamos decir relaciones de vecindad o disputas por los territorios de pasto de río o las cuestiones que hacen al interés comunitario de las comunidades pasto de río y siempre presididas por los emblemas por los escutiformes y en ocasiones la presencia de estos personajes acá tenemos dos escudos representados a ambos lados de esta línea divisoria y un felino arriba también pensando en esta idea de los felinos como predadores del ganado pero también como pastores del ganado pensando en los trabajos de Carolina Ribet últimamente en Coranzuli y esto traigo con la acción la imagen de Flores Ochoa de los distintos nombres de los camellos en base a los patrones de color de los mantos esto es el alero en Brochet que acá es donde la referencia esta guilleta profunda que en la roca de donde parecen emerger acá hay casi un centenar de escutiformes pintados en este alero profundo y también vemos que no solo los escutiformes parecen emerger de esta grieta que sino también estas hileras de camélidos nuevamente esta homología entre lo que es la disposición de los camélidos y la disposición de los antropomorfos en los distintos panes y finalmente los corrales simplemente para gostar también los corrales que tienen paredones este es el segundo paredón que tiene grandes escutiformes así como grandes estandartes y que nos recuerden que los corrales muchas veces son lugares de congregación y de actividad también no son lugares para ir a nada solamente sino que se convierten en escenarios rituales e incluso lugares escenarios de comensarios y finalmente para redondear recordarles que los mismos motivos para el tardío también aparecen representados en unos 10 lugares del valle pero en sitios muchísimo más pequeños a veces directamente relacionados a los sitios habitacionales a veces segregados en general el arte rupestre está siguiendo los afloramientos de arenisca esto es lo que están marcando fundamentalmente pero vemos también entonces como dos niveles en lo que es la práctica rupestre que de alguna forma nos recuerdan los dos niveles del rito pastoril en la actualidad donde tenemos la señalada la enflorada el rito doméstico y después los mismos símbolos y los mismos gestos rituales se repitan en la ceremonia de espíritu a nivel comunal entonces podría haber también acá un paralelismo en esta jerarquía de sitios vinculados a este tipo de prácticas entonces para volver comparando un poco con espíritu vemos también nuevamente la instalación rupestre que uno la puede analizar como un homograma donde vemos representadas las tres clases de personas con las que argumentaba al comienzo figuran como centrales en la lógica de reproducción del pastoreo esto es los caméridos humanizados y a esto apuntado con estas homologías en el tratamiento con el ser humano los diferentes cerros y el propio cerro puede pintar quizás como una vía para vincularse con estas fuerzas del mundo interior y esta idea de que los cerros son portales al mundo interior algo que ha argumentado Peter Booth por ejemplo últimamente que argumento en realidad el culto a las montañas básicamente las montañas son vías de acceso a las fuerzas del ukupacha y que acá es curioso que los sacrificios en espíritu todos los corazones de los animales se entierran en la cima del cerro entonces hay una ambigüedad entre el cerro como mediador con otro tipo de fuerzas que también están siendo referenciadas y finalmente vemos además de que claramente los desechos nos hablan de la congregación de gran cantidad de personas también tenemos representados los emblemas de la autoridad o estas formaciones de autoridades que nos recuerdan las formaciones segmentarias donde siempre no que la autoridad es una sino que es una formación de autoridades los kurakas siempre van en grupo según los niveles jerárquicos entonces también referenciados básicamente el arte rupestre y los deísticos y las referencias icónicas están apuntando a tres clases de personas por otro lado tenemos las evidencias tanto de sacrificio como hay por el momento hemos detectado algunos rasgos que tienen que ver con la ofrenda como niveles de quema que no están asociados a rasgos a fogones sino grandes áreas quemadas en aleros colgados por ejemplo se podría haber situaciones de ofrenda a través de la quema también tenemos algunos indicios de esto en varios aleros por otro lado tenemos las evidencias de comensalismo esta gran cantidad de desechos cerámicos y óseos depositados en el lugar por otro lado en cuanto a la reverencia política recordemos listos son poblaciones que viven dispersas según se desprende de nuestra prospección y este es realmente un núcleo de agregación la referencia ubico a las autoridades otro elemento que habla del factor político y el protagonismo iconográfico que tienen los emblemas y también esta alternancia entre espacios restringidos y espacios públicos que nos puede hablar de cierta jerarquía en torno a la práctica del rito donde algunos acceden a ciertas acciones y otros no pueden acceder o una secuencia en esto esto habría que afinarlo un poco y hay algunos indicios del contexto regional que nos podría estar apuntando un poco al fenómeno regional de que podría ser parte un sitio como este por un lado existen otros grandes sitios con concentraciones de arte rupestre dentro de la misma región por ejemplo el Valle de Lerma el Tazo de Ablomé podría ser otro sitio otro lugar de congregación ritual de una jerarquía similar pero también sabemos que hay en otros lugares y extendemos un poco la escala de análisis de los andes circuncuneños tenemos grandes concentraciones de arte rupestre que de hecho apela a temas muy similares aunque con variaciones estilísticas locales pensando en barrancas en rinconadas o Antofagasta de la Sierra por ejemplo y podemos pensar entonces una red de estos centros articulados un poco como dice la memoria de los pastores de Cerrillo sobre el lugar de espíritu en un sistema de festividades de implicancias políticas que se desarrollaban en toda el área bien la pregunta es entonces ¿por qué en el tardío si efectivamente el Cerro Cuevas Pintadas es algo así como un escenario similar a espíritu pero muchísimo más complejo claramente de la instalación de espíritu al Cerro Cuevas Pintadas en un salto en la complejidad enorme también un uso muchísimo más prolongado pero si pensamos que este énfasis en las congregaciones que se da en el tardío tiene que ver con una organización política de los pastores la primera pregunta es ¿por qué en este momento? ¿y por qué no en el temprano o en algún otro momento? y acá yo creo que estos reductos defensivos que les mencionaba al comienzo y también representaciones de enfrentamientos y conflictos que hay en el propio Cerro pueden estar dando la clave si efectivamente esto está ocurriendo en este momento de inseguridad en el ámbito circunpuneño no puedo decir que en todos los lugares la violencia era la misma las causas era la misma lo que quiero decir es que la violencia y la inseguridad era una problemática de época que incluso gente que estuviera en el mar no podía obviar esta circunstancia en sus prácticas cotidianas una de las primeras cosas que se tensionarían territorialmente sería el uso ostensivo de la tierra que hacen precisamente los pastores y la interacción la posibilidad de la interacción a larga distancia que es central para la reproducción del pastore uno podría pensar que en parte esta organización está respondiendo a una necesidad de los pastores de en un clima de tensión garantizar dos aspectos que son básicos para la reproducción de este modo de vida y que es un respeto tal vez a tal vez de una restricción de los conflictos a cierta época del año un acotamiento de los conflictos a partir de un calendario o ciertos tabúes que limiten esto poder hacer este manejo extensivo que es indispensable para las economías pastoriles y segundo asegurar la circulación de las rutas otro elemento otro elemento de acuerdo político que estaría fuertemente tensionado y que sabemos que de alguna forma se resolvió porque durante el periodo tardío es donde más evidencias de interacción interregional tenemos o sabemos que seguía funcionando el tráfico interregional entonces quizá esto haya cuenta de por qué en este momento se activan políticamente los colectivos pastoriles en términos del proceso regional y cómo imaginamos el rol del cerro Cuevas pintadas en un panorama más amplio de escala regional podríamos imaginar una situación de este tipo acá simplemente voy a plantear algunos de estos como un modelo un esquema de regiones con diferentes tipos de pastoreo donde tenemos viviendas dispersas o concentradas según el caso y estos lugares de costumbre uno podría pensar que los rituales domésticos donde participan los parientes y vecinos de cada familia en el caso de la enflorada permitirían tejer lazos y reproducir vínculos sociales a nivel de escala vecinales de la vecindad o de los grupos de parentesco local mientras que estas ceremonias en lugares de costumbre permitirían integrar en un mismo escenario ritual y dirimir las cuestiones colectivas sobre poblaciones o grupos de ya escala regional y eventualmente si pensamos que algunas de estas autoridades o incluso de estos pastores podían participar de ritos que se realizaban en diferentes lugares podemos pensar que ese calendario político ritual integraba políticamente a una serie de regiones sin necesidad de que hubiera copresencia en un contexto de poblaciones dispersas en función de esto bueno volviendo al mapa acá he señalado algunos de los concentraciones de arte rupestre de esta época que siguiendo un poco las observaciones de Carlos Arquero en el trabajo del 2000 donde señalaba esto como para el tardío existe una unificación de pismas a escala circunpuneña si bien permanecen variantes estilísticas uno reconoce que hay una temática unificada a una escala mucho más grande de la que vemos la integración en otros aspectos de la cultura material como puede ser la arquitectura la cerámica donde vemos una regionalización paradójicamente el arte rupestre pastoril parece unificarse a una escala macro y los lugares donde se concentra este arte rupestre son precisamente estos lugares apartados de las áreas de vivienda y que son lugares de congregación ritual y bueno acá simplemente marcando algunos de estos ejemplos desde bueno peñas coloradas en Antofagasta de la Sierra hasta Santa Bárbara en el Loba a 500 kilómetros como vuelan los pájaros hacia el norte entonces un modelo de este tipo podría explicar por qué en este momento una época de tensión es una época donde hay un cuestionamiento perdón no un cuestionamiento hay una amenaza a las prácticas extensivas de la tierra y de la circulación interregional podemos ver activar estos centros como parte de la constitución de un colectivo pastoril macro-regional que de alguna forma podía ser garante o podría influir políticamente en este pluma político tan tensionado bueno a nivel para concluir entonces quería subrayar estos entonces la idea central sería esto que a diferencia de lo que ocurre con los pueblos agrícolas donde vemos el espacio público la plaza como un elemento concentrado como un escenario de reproducción política para los pastores son estos lugares de congregación ritual asociados a geofórmios destacados del paisaje con protagonismo en las cosmologías pastoriles señalar que pensar el arte rupestre como instalaciones y analizar estas instalaciones para decodificar cuáles son estas personas no humanas referenciadas porque no podemos asumir que estas ideologías pastoriles se parecen a las actuales obviamente ni que fueran todas homogéneas es un trabajo de análisis semiótico si se quiere de estas instalaciones rituales lo que nos puede acercar a cuáles eran las ideologías en el marco de los cuales se reproducían estos colectivos políticos lo tercero en esta teoría de que tal vez estos centros de arte rupestre pueden estar conectados a través de un calendario político ritual y que esto daría cuenta de una integración a escalas mucho mayores de las que estamos acostumbrados a pensarlo para esta época por otra parte ¿qué tipo de intereses pueden haber movilizado políticamente estas comunidades me parece que acá la coyuntura histórica de los siglos 13 y 14 esto que no me estoy llamando la edad de los regarreros no por pensar que es homogéneo en todas partes en absoluto sino pensar que la guerra o la inseguridad es un tema de una problemática de época que cada uno de su lugar diferente y con sus prácticas diferentes no puede ignorar como decir no sé la segunda guerra mundial antes de que fuera neutral no podía ignorar que había una situación de guerra por cualquier emprendimiento o sea una problemática de época no una definición homogénea o normativa de lo que ocurre en un periodo determinado y me parece que acá el uso extensivo de la tierra nuevamente y las rutas de tráfico la habilitación de las rutas de tráfico son intereses comunes que convocarían a pastores de diferentes regiones y por último pensar que si efectivamente en esta época hay un tipo de organización de agenciamiento político de los pastores la relación entre estos agenciamientos y las estructuras políticas regionales fuertemente territorializadas constituían una trama heterárquica de algún modo que prevendría el desarrollo de grandes desigualdades y que establecería que una resiliencia se quiere en la estructura política y sería interesante explorar en función de otras comunidades de práctica pensando en quienes manejaban la medicina los alucinógenos este tipo de cosas que también tienen sus propios patrones de distribución y sus escenarios de reproducción o la minería o la metalurgia como otros posibles programas de trabajo que podían haberse movilizado en forma de comunidades y activado políticamente en ciertos contextos bien gracias y y y y y y y y A ver, entonces lo primero es que trataría de ser